Vamos a 25, ¿ok? Bueno, vamos ahorita con la tercera prueba La primera prueba de las mil revoluciones, ya la pasó Vamos ahorita con la segunda prueba de las dos mil revoluciones, la pasó Y vamos ahorita a la tercera prueba de las cuatro mil revoluciones Que tiene que estar en 24 PSI No la mantiene Ok, ahora vamos Estamos haciendo la tercera prueba que tiene que estar a cuatro mil revoluciones Y tiene que estar entre 24 PSI Y ya la tercera prueba no la logra pasar Ahí está, ahí tenemos la información técnica 162 pascales, 24 PSI Mínimo a cuatro mil revoluciones Ahora vean el error No mantiene la presión Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor